Jornada decisiva del certamen de fútbol amateur Oscar Smith que organiza y coordina la dirección de deportes de la Municipalidad de Coronel Suárez. Y fue una verdadera fiesta la que se vivió en las canchas del Polideportivo Municipal donde se definió finalmente el título. Esta décimo cuarta edición ya que existía la posibilidad de definición o no de acuerdo al resultado que se registrase en el partido final. Precisamente estamos observando imágenes de lo que fue el empate en el tiempo reglamentario 0 a 0 entre Frenos Macías y Panadería La Valenciana. ¿Por qué decíamos que podía definirse o no? Ya que Frenos Macías había resultado el mejor equipo de la ronda regular y consecuentemente si ganaba el partido del sábado frente a Panadería La Valenciana lograba el título. Panadería La Valenciana debía haber ganado su compromiso del sábado para tener derecho a un partido más. No fue así, hubo igualdad al cabo del tiempo reglamentario y luego los penales 18 se ejecutaron, le permitieron a Frenos Macías imponerse 8 a 7 y de esta manera lograr el ansiado título. Pero primero, previamente hubo un partido por el tercer lugar donde corre a London Pablo con goles de Matías Vega y Maximiliano Enrich, le ganó 2 a 0 a Estudiantes Ferroviario Mitre y consecuentemente se quedó con el tercer lugar. Y luego lo dicho, el partido de fondo. Un gran partido considerando que en la alineación de ambos equipos había muchos jugadores que han militado en primera división, por lo cual se suponía iba a resultar un partido muy atractivo. Y realmente lo fue, no pudieron sacarse ventajas en el tiempo reglamentario, dos periodos de 35 minutos y consecuentemente entonces los penales definieron al campeón. La integración de los equipos por Frenos Macías jugaron Pablo Yard, Sebastián Eintz, Diego Weyman, Juan Zadowski, Diego Ferreira, Francisco Quiroga, Leandro Arduin, Marcos López Gairó, Mariano Vigas, Diego Necois y Federico Ortega. Estuvieron en el banco Germán Rodríguez, Darío Cendra, Julio Martínez, Fernando Torres, Eduardo Macías, José Luis Díaz, Darío Diel, Eduardo Cufré, Gustavo Rojo, Iván Van der Tuyn, Leandro Hoyos, Federico Graff, Gonzalo Uberg y Julio Eims. El técnico, Eduardo Macías. Por Panadería La Valenciana jugaron Gustavo Siciliano, Mauro Fogel, Fabián Verón, Iván Recovsky, Gonzalo Fur, Benjamín Ferreros, Augusto Berg, Gonzalo Roth, Ariel Ricciuto, Pablo Pérez y César Eguilain. Como suplentes Martín Lara, Gustavo Driosola, David Bucciarelli, Gustavo Reisin, Fabián Siciliano, Adrián Steinbach, Hugo Barragán, Pablo Andes, Diego Crosato, Maximiliano Claro, Daniel Walter y Fernando Ruppel, técnico Fabián Siciliano. Fue árbitro del partido Ángel Lascano de la Asociación Regional. Y lo dicho, el partido en el tiempo regular terminó empatado, 0 a 0. Y luego la definición por penales que tendremos la posibilidad de compartir con todos ustedes. Fueron 18 en total y decíamos en ambos equipos muy buenos jugadores y, consecuentemente, muy buenos ejecutantes también de penales, ya que de los 18 que se patearon, 15 fueron convertidos. Para Frenos Macías lo hicieron Martínez, Sadowski, Vigas, Van der Twin, Hoyos, Guayman, Rojo y Diel. En tanto que el golero de Panadería La Valenciana, Gustavo Siciliano, le detuvo el penal, el primer penal de la serie a Diego Ennecois. En tanto que para Panadería La Valenciana convirtieron Odriozola, Steinbach, Roth, Bucciarelli, Recoski, Fogel, Crosato y Char le detuvo el disparo a César Eguilain. En tanto que Gonzalo Fur desvió el suyo. Con una particularidad, era el último penal, luego se produjo la definición, estábamos cerca en ese momento y el arquero Pablo Char le decía a Gonzalo Fur, con quien mantiene una amistad también, bueno, lo terminamos aquí, lo terminamos aquí porque ya se venía de varios penales ejecutados y finalmente el jugador de Panadería La Valenciana desvió el remate, el último, y permitió de esta manera que Frenos Macías se consagrase como campeón de esta decimocuarta edición del torneo de fútbol amateur Oscar Smith. Un torneo que va ganando en prestigio año tras año y que le permite a muchísimos jugadores que en otra época militaron en primera división tener la oportunidad de hacerlo a través de un torneo de carácter amateur, sin tanta exigencia como el fútbol lidista, al menos en la parte física, pero donde en lo técnico se pueden apreciar muy buenos partidos. Nuestro reconocimiento y saludo al conjunto que el último día sábado se consagró campeón de esta nueva edición del torneo amateur.